Hola, muy buenas, aquí Skull y hoy os traigo un nuevo juego, gente, una beta privada de The Division 2, estoy ahora mismo en la posición 11 de la cola, que ya sabía yo que mientras hacía la intro y demás esto iba a cargar, y ahora mismo estoy en el lobby de creación de personaje, tenemos que crear un nuevo personaje, yo ya lo he estado probando y tal, lo estuve probando ayer y deciros que hoy han metido una actualización de un giga y pico, y ayer de entrada no se oían las voces, espero que eso os haya reaccionado, si no hay una forma de arreglarlo ahí haciendo una triquiñuela, lo iremos viendo ahora sobre la marcha, ¿vale? Vamos a hacernos un personaje al azar, porque la personalización de personaje en esta beta privada que veis aquí, está todavía, pues, está bloqueado, gente, no nos dan acceso a todo, yo tengo por aquí al, lo que podemos hacer es crear personajes al azar para ir viendo un poquito como son las personalizaciones que hay, para que veáis un poco como va el tema, ¿vale? Yo voy a coger uno de esos que tiene la barba esta así a los lados, en plan, ¿cómo lo ves, no? Pero que no parezca retrasado mental, ¿sabéis? Porque hay muchos, mira, este por ejemplo parece retrasado el pobre, yo os lo digo sinceramente, este por ejemplo tampoco me gusta, bueno, yo voy a probar unos cuantos por aquí, y me voy a quedar con el que más me convenza, porque no hay otra que elegir personajes al azar. Vale, gente, pues me voy a quedar con este, ¿vale? Así de entrada, porque tampoco es que esté encontrando nada mucho mejor en el juego. Y lo que sí deciros que, vamos a escuchar por lo menos la intro. Vale. No, no, nada, nada. No, no, nada, 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 nada. Y ahora, por la primera vez en centavos, lo que queremos también es realmente lo que necesitamos. En el caso de desastres, nos ayudamos a un otro. Nos construimos nuevas comunidades en los ruines del siglo. Nos adaptamos, nos sobrevivimos, estableciamos un nuevo normal. Pero también hay los que no construyan nada, no crean nada. Hyenas preying on the weak. Ellos han hecho nuestro mundo huir. Pero no estamos solos. Unos bravos han prometido que nos proteger y salvar lo que queda. Ellos nos unan. Nos recuerdan que somos un pueblo. Ellos son nuestra cintura y nuestra luz. Pero si esa luz se salga... ¿Quién puede salvar nosotros? Vale, gente. Ayer esta intro se oía en castellano. Estaba doblada el castellano. Y luego el resto del juego no se oía en inglés. Se supone que la beta privada tenemos acceso solo a inglés con subtítulos en español. Entonces había ahí algo que no estaba funcionando bien. Entiendo que con esta actualización han arreglado todos esos problemas. Vale, aquí estamos. Vale, lo tengo en calidad alta. No se os olvide. No está en medio. Está en alta con una 970. Eso sí, he toqueteado un poco la gráfica para que... Sobrecoquearla un poquito. Como tengo refrigeración líquida, me lo puedo permitir. Aún así pega algún tironcillo de vez en cuando a 40 y pico FPS y demás. Fundamentos de combate. Entiendo, entiendo, entiendo. No hay problema, ¿vale? Yo este juego ya he jugado. Vale, gente. Esta parte ya la he hecho un par de veces. Entonces voy a hacer directamente cosas que me apetece hacer. Como por ejemplo, meternos aquí a la derecha. En vez de ir directamente a la Casa Blanca, vamos a probar directamente aquí el combate. Porque aquí tenemos... O al menos ayer había aquí. Unos enemigos bastante... Bastante altos. Vale, tema gráficos y demás, ¿no? Pues hoy no están. Los han quitado, gente. Tema gráficos, gente. Pues no sé. Tampoco me sorprende tanto como el de Division 1, ¿eh? El de Division 1 a mí me sorprendió muchísimo. Se veía de lujo. Y este, pues... Me parece más de lo mismo. Es lo mismo que el 1. O sea, de hecho, las mecánicas y todo son exactamente las mismas. Venga, vámonos. Por aquí. Ahora nos metemos por aquí otra vez al camino principal. Yo ya he cogido esos objetitos de aquí. Y nos olvidamos del resto. Venga, vámonos por aquí. Ahí hay un helicóptero ahí derribado. La verdad que la ambientación está chula, gente. Vale, o sea, lo que es el paisaje y demás está guay. Pero lo que no sé si es que tengo el ratón demasiado sensible. Sí, tenía mucha sensibilidad, gente. Se movía el... Venga, vamos allá. Venga, perfecto. Uno menos. Los cofrecitos estos azules son para reabastecer munición, ¿vale? Si os los encontráis por ahí... Ya sabéis para lo que es. Y por aquí a la derecha había otra caja. Si no recuerdo mal. Otra movida había por aquí, gente. Es que no sé, no sé exactamente qué... Dónde estaba porque ayer di 20.000 vueltas, ¿vale? Bueno, vamos al meollo de la cuestión. Porque por ayer aquí encontré un teléfono, gente. Hay teléfonos que te puedes ir encontrando por el mapa. Y son coleccionables, ¿vale? Bueno, me da exactamente igual, gente. Yo me voy de aquí. Vamos para adelante. Total, para probar el juego no necesitamos eso para nada. Vale, vamos con sigilo. Vale, tiramos una granadita aquí al de la derecha, por ejemplo. Y este que nos va a tirar una granada. ¡Hala! Listo, gente. Subimos aquí y pillamos esto. Vale. Ahora tendremos que seguir para adelante. Pero nos vamos a meter por aquí porque por aquí hay cositas, ¿vale? De hecho, vamos a pillar un arma... Bastante guapa. Que nos va a alegrar el día. Voy pillando por aquí de todo un poco. Vale, por aquí a la derecha nos vamos a meter en una cancha de baloncesto y vamos a encontrar aquí un teléfono y un arma. Esta nos va a venir genial. Vale, ¿me lo das o qué? Ah, que es el este, vale. ¿No estáis oyendo el teléfono, no? Coleccionables. Aquí está un coleccionable. Y esta es el arma. Vale, que de hecho... Como comprenderéis, me la voy a equipar. Y una mochilita también. Vale. Vamos a equiparla, la mochila. Venga, vámonos. Vale, tenemos que volver por el camino que hemos venido. Y este arma nos va a ayudar bastante ahora, ¿vale? Ayer aquí me salió un AK. Con el otro personaje que me hice. ¿Veis? A ver, lo que a mí me raya, por ejemplo, es la calidad de la vegetación. ¿No veis? Los árboles estos... Tampoco es que... Se vean de la leche, ¿sabes? ¿Veis? Allí a lo lejos... O sea, no tiene tan buena calidad como tenía el de Division 1. A mí el de Division 1 me sorprendía con las partículas y demás. También os puedo decir que yo no lo puedo tener en Ultra. Y yo no sé cómo se vería esto en Ultra. Quizá ese sea el tema. Bueno, vamos a ver. Te vas a comer una granadita, hijo. Vale, me tiran una granada. Nosotros nos movemos. Vale, uno menos. Un granadero menos. ¿Y tú qué pasa? Tiene muy poco retroceso esta... Este fusil, ¿eh? Vale. Venga, vamos a movernos de aquí. Vale, ¿alguno más? Vamos a bajar por aquí, ¿vale? Vale, estoy un poco mal. Vamos a curarnos manteniendo aquí el botón de utilizar el escudo. Uno menos. ¿Y quién falta, gente? Ah, te vi. Vale, ¿alguno más? Ya está, gente. Perfecto. Vale, pillamos por aquí. Y yo no sé si había algo más por aquí. No. Vamos a entrar dentro ya de la Casa Blanca. Esa es la misión. Ahí está el agente. ¡Vámonos del fuego! A ver, el juego se ve guay. Tiene buenos gráficos. Habrá que ver la jugabilidad y tal. Pero no sé si a vosotros os pasa lo mismo. A mí el 1 me parece que se veía mejor. También estamos hablando de una beta privada. Pero en temas gráficos y demás. Está más que demostrado que de la beta privada a la versión final tampoco hay mucha diferencia. Bueno, tenemos otro coleccionable por aquí a la izquierda. ¿Vale? Nos podemos meter por aquí. ¿Lo estás oyendo? Ahí está. Vale, aquí podemos... Esto es el alijo, ¿vale? Aquí podemos meter movidas que tengamos por ahí. Podemos guardar, almacenar ahí armas. Cuando nos quedamos sin espacio en el inventario. Pero ahora mismo, pues ese no es nuestro problema, la verdad. Todo lo contrario. Vale, por ahora vamos a entrar aquí. Es lo que nos pide la misión. Esto es tú. Bienvenido a DC. Soy Manny. Yo ejecuto las compras. Estoy supongo que la División Alerta te trae aquí. Bienvenido a ver. Bienvenido a ver. Y somos nosotros, gente. El nuevo sheriff. El nuevo sheriff. El nuevo sheriff en la ciudad. Somos nosotros. Ahí, a tope. Vale, sí. Tenemos que ir para abajo. Hemos subido un nivel y tal y cual. Ahora lo veremos cómo funciona eso. ¿Vale? Pero nosotros por ahora vamos a hacer caso de la misión principal. Vamos a ir para abajo. Por aquí. Vale. Y vamos por aquí. Vale, aquí nos presentan que tenemos dos habilidades disponibles, nos dicen. Y nos dicen que las habilidades de los agentes de División se basan en plataformas de habilidades. Que tienen diferentes variantes. En total hay ocho plataformas de habilidades disponibles. Que son más que las que había antes. Hay pulsos, torretas, enjambres, lanzaquímicos, libélulas, minarrastreadora, drones y escudos. Por ahora, como veis, la mayoría no está disponible en la beta. Y lo que podemos coger son la torreta, la mina rastreadora y el drone. La mina rastreadora yo la probé en División 1 y era un tostón. ¿Vale? Así que de entrada yo creo que vamos a pillar el drone. ¿Vale? Tenemos un drone. Que esto está bloqueado. Que no está disponible en la beta. Que hace defensor. Intenta desviar las balas con un emisor sónico. Y así nos dan las balas. O atacante que rastrea los objetivos y mantiene ángulo de tiro. Mientras dispara sin descanso. O sea, es como una vetrolleta. Luego, los disponibles en la beta. Bombardero y técnico. El técnico es un healer, ¿vale? O sea, tú te asignas el rol y lo que hace el técnico es curar a los compis. Esta habilidad está guay si vamos a jugar en cooperativo. Yo voy a jugar en cooperativo. Pues tenemos el bombardero y tenemos el curandero, ¿vale? Por así decirlo. Yo voy a desbloquear el de cura. Porque voy a jugar en cooperativo con un colega. Y me va a interesar poder curar a nuestros aliados, ¿vale? Finalizamos el tutorial. Eso es todo lo que nos dicen. Y luego también tenemos ventajas. Que son modificaciones pasivas que mejoran a nuestro personaje. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, la ventaja de arma. Distintos niveles de ventaja, ¿vale? Nos lo está explicando aquí. Ahora nos dice que pillemos esta ventaja. Para terminar el tutorial. Y nos dan una ranura más de arma. Ahora podemos llevar dos armas principales y una secundaria. Esto yo creo que era básico, ¿vale? Tenemos además otra ventaja disponible más. Que podemos utilizar, que podemos equipar otra habilidad. Reabastecimiento de armadura. Si te reabasteces al entrar en un espacio seguro, rellenas los kits de armadura. Luego kit de armadura 1. Puedes llevar un kit de armadura más, que son 4 en vez de 3. Yo creo que con 3 vamos bien. Granadas, que puedes llevar más. El inventario, que montemos la capacidad del inventario. El alijo. Cargadores, que podemos llevar más. Vale. Esto me parece innecesario, ¿vale? Cañón ahora mismo. Freno de ventilación, 5-5-6. Compatible, etc. Empuñaduras van genéricas, ¿vale? No se modifican las armas. En la anterior tú podías modificar las armas de forma independiente. Aquí tú puedes añadir ventajas, ¿vale? Que si coges un arma no modificada ya se lo pone automáticamente. Por ahora vamos a pillar la ventaja de ranura de habilidad. Yo creo que es la más interesante. Vale. El intendente nos ayuda, dice. Vamos a hablar con él otra vez. Nos enseña el mapa. Y nos dicen dónde está nuestra primera misión, que es el asentamiento del teatro, que está al este. Vale. Podemos activar el GPS para que nos lleve. Que yo lo activo porque mola. Y vamos a salir de aquí, ¿vale? Pillamos por aquí. Desbloqueo de habilidad disponible. Que tenemos otra habilidad. Y vamos a pillar, por ejemplo, la torreta, ¿vale? Yo creo que es la más interesante. Tenemos una torreta que lo que hace es francotirador y otra que usa una de asalto. Vamos a poner la de asalto. Vale, la de asalto. Y las vamos a equipar después. No sé si podemos pedirle algo más. Intendente de habilidades, ventajas, personal. Personal, vale. Perfecto. Abrimos el inventario. Y ahora aquí en las habilidades. Podemos equipar, por ejemplo, la torreta. Y le decimos que le asigne la ranura Q, ¿vale? Y ahora pillamos la otra habilidad que tenemos, que es la del dron. Y le decimos que asigne a la ranura E, ¿vale? Entonces ahora cuando pulsemos la I y la Q, vamos a lanzar distintas cosas, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, otro chaleco. Que no sé por qué lo voy a dejar abrirlo. Ahí. Protección. Es exactamente igual que el que tenemos, ¿vale? No mejora prácticamente nada, como veis. Vale, sí, bueno. Añade daño crítico y ya está. Pero que no es una cosa bastante interesante. Esto sí. Los guantes de durabilidad. Una caja de equipo de campo que la vamos a abrir. A ver qué nos dan. Nos han dado una pistolera y un arma. Que el arma está bastante bien. La vamos a equipar en el segundo slot. De hecho. Aquí está. Y vamos a pillar pistolas. No tenemos ninguna. Vamos a pillar también la pistolera que nos han dado nueva, ¿no? Tenemos esta. Que es la que nos han dado en el equipo. Que... Yo que sé, está bien. Y ya se acabó, gente. Ya no tengo más equipo impresionante que podamos añadir al personaje. Esto es la modificación del equipo, ¿vale? Ahora tenemos, pues, las dos armas. La Q y la E con las habilidades activadas. Y comerciante. Podemos comerciar. Que lo interesante aquí sería vender cosas, ¿vale? Vamos a venderle distintas cosas que tenemos por aquí. ¿Vale? Vamos a vender baratijas, por ejemplo. Que... Lo que tenemos ahí es fusquilla. Vale, hemos vendido cosas y ahora le podíamos comprar, yo que sé, alguna historia. Pero lo que nos da tampoco es gran cosa. La PX4 Storm en el primer juego me acompañó. Comprar y modificar. Comprar y modificar. Ah, es verdad. Sí se pueden modificar, ¿eh? Vale. ¿Qué pasa ahora? Que no tengo equipo en el inventario, ¿no? Exacto. La PX4 la llevamos ahí. Lo que no sé es cómo se modifican las armas, ¿vale? Eso todavía no lo he investigado. F, modificaciones. Aquí está. Vale, sí le podemos añadir modificaciones. Así que... Perfecto. Vale. Pues perfecto, gente. Vamos a salir fuera. Ahora mismo ya es lo que tenemos que hacer. Tenemos ahí el alijo, pero yo me voy por aquí. Y si te he visto, no me acuerdo. Salimos otra vez aquí fuera. Y por aquí tenemos que irnos. Los vecinos que estarán moviendo a través de nuestro territorio de Hyena. Son un montón de fiestas a*****s que preen a la pobre y vulnerables y matan por círculos. Y destruyen lo que no pueden robar por sí mismos. Y han sido un problema especialmente serio para el sédito. Given la situación, necesitamos la ayuda de los séditos. Pero no pueden hacer mucho si están struggling para sobrevivir. Así que ve lo que puedes hacer para tomar la presión de ellos. Pero no olvides que tenemos que volver a la red de 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 la red. En muchos lugares, la división ha sido la única cosa que mantiene a la gente juntos. Pero en DC es la prioridad. La mayoría de los agentes están completamente cortados. No van a durar mucho sin suporte. Vale, gente. Pues lo dicho. Que nos vamos a salir fuera de aquí. Para que veáis un poquito cómo va... El tema. A ver si recuerdo por dónde narices se salía. Creo que era por aquí. Sin conexión. Cuarteles del clan. Servidores de clanes sin conexión. Eso estará sin activar en la beta, ¿vale? Yo no sé cuándo podemos empezar el tema cooperativo y demás. Creo que es ya. Por aquí salimos fuera, ¿no? Si no me equivoco. Sí, por aquí ya estamos fuera. Salimos de zona segura. Y aquí ya podemos probar nuestras habilidades. Si vemos ahora el mapa... Activamos el GPS y nos va a llevar... Directamente por donde tenemos que ir. Que nos dice que vayamos por allí para adelante. ¿Vale? Si vemos aquí el mapa... Pues sí, tiene razón. Hay que ir para abajo, ¿vale? Así que bueno, aquí nos queda una buena pateada para llegar hasta el... El teatro. Y vamos a ir para allá. Vale, gente. Aquí tenemos enemigos, ¿vale? Que me han visto además. ¿Dónde estás? Toma, toma. Ataque cuerpo a cuerpo. ¿Eh? Vale, pues sí. Por el mapa nos vamos a ir encontrando objetos. Nos vamos a ir encontrando secretos. Y nos vamos a ir encontrando un poco de todo. Porque esto es toda la ciudad de Washington. Entonces, vamos a encontrarnos... Pues un poco de todo. Aquí hay un dispositivo electrónico. Ahora... ¡Puede! ¡Están aún demasiado spread out! ¡Esto va a ser bien! No si nos noticen primero. ¡Puede tu cabeza abajo! ¡No se ve a esos idiotas! ¡No tienen idea de qué va a venir! ¡Esa es la idea! ¡Puede tu cabeza abajo! ¿Qué estamos esperando? ¡Venga, suma la cabeza! ¡Venga! Vale. Pues... Así es el juego. Hombre, el juego se ve guay, ¿eh? Tampoco se ve tan mal. La verdad. Pero... Es verdad que no me sorprende tantísimo como el 1. Quizás es por eso. Porque ya también tenemos otras cosas en... En tema tecnológico y demás. Hemos encontrado otros juegos y tal. No sé. Y aquí tenemos una caja de luz. Aquí tenemos otra. Que no sé ni qué nos dan. Porque no lo veo en ningún lado. Bueno, sí. Ahí sale abajo a la izquierda lo que nos están dando. Vale, vale. Bueno, pues yo voy a seguir corriendo. Nos vamos a ir encontrando con enemigos y distinto luz. Y vamos a llegar allí al punto ese del teatro. Vale, gente. Hemos encontrado un eco de camino que lo vamos a reconstruir. Y2K. Y2K. Y tú realmente sabes cómo hacer a un hombre sentirse viejo. Yo pensé que no iba a estar llorando conmigo. Pero no sé. Y esto no se siente como que se va a caer. Las personas están asustadas. Y sabes lo que pasa cuando las personas están asustadas. No, no te preocupes mucho, hijo. Dime tu walk. Sí, agente, no necesitas una franja. ¿Me ayuda? No, no. Deberías haberle desayunado, viejo hombre. ¡Suscríbete! ¡Alguien nos ayuda! ¡Caúl al 911! ¡Nos necesitamos ayuda! Por favor, siga conmigo, Dio. John el Flaco. Vale, pero ya hemos visto todo lo que teníamos que ver aquí, gente. ¿O qué? Sí, eso parece, ¿no? No sé si es que tenemos que hacer algo. ¿Aquí o qué? Echo reconstruido. Es que no sé si tenemos que hacer algo. Todos fallecidos, vale. Bueno, no sé si ahí hay que hacer algo. Hay una llamada de un agente que me pone aquí. Llamada de agente en peligro, no sé qué, no sé cuánto. Tal y cual, pascual. Vale, nosotros ya hemos llegado aquí. Monumento, vale. ¿Qué tenemos aquí? El teatro. Teatro descubierto. Vale, asentamientos. Los asentamientos son refugios civiles que se mantienen firmes ante las facciones hostiles de la ciudad. Usa asentamientos para obtener nuevas misiones principales, misiones secundarias y otras actividades. Con tu ayuda, los asentamientos mejorarán y te concederán personal que podrás llevar a la base de operaciones. Vale, bueno, pues aquí vamos a hablar con alguna tipa, ¿no? Encuentra a Odessa Sawyer. No hay problema. La vamos a encontrar ahora mismo. Asentamiento del teatro. Vale, pues ya hemos llegado aquí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, eh? ¿Ahora qué? Hay que hablar con la tipa esta. Misiones principales. Al completar misiones principales recibirás experiencia. Bueno, hay que subir para arriba. Por aquí estará la tipa esta. El teatro. Hablar con Odessa. Vale. Se acaba de pirar. Madre mía, hija mía. Estás hecha mierda, ¿eh? Te falta una pierna. Tienes todos los cortes por la cara, por los brazos. Y yo siempre pago mis deudas como los Lannister, ¿eh? Vale. Y yo no te respondo ni te digo, vale, sí, entiendo, no sé qué. Los asentamientos necesitan ayuda. Completa misiones de los asentamientos para mejorarlos en general y misiones secundarias para desbloquear mejoras específicas. Cada vez que mejores un asentamiento habrá nuevos proyectos y misiones secundarias disponibles. Las mejoras de los asentamientos permiten que se puedan reclutar miembros nuevos del personal para trabajar en la Casa Blanca. Interactúa con ellos para reclutarlos y desbloquear nuevos servicios en la base de operaciones. Vale, gente. Nueva misión. Misión principal. Hotel Grand Washington, ¿vale? Vamos a dejar ya el vídeo por aquí, ¿vale? Cerramos el mapa. Cerramos el mapa. Nosotros ya creo que con esto hemos mostrado cómo es el juego. Yo ahora jugaré en cooperativo con algún amiguete y haré algún vídeo, obviamente. ¿Sabéis? Haré algún vídeo, lo grabaré. Y si queda algo chulo, pues lo subiré al canal. Si no, por lo menos como toma de contacto para que veáis cómo funciona, cómo se ve en alto. Con una GTX 970, repito, no tengo una gráfica tampoco de la leche. Si lo queréis ver, pues ya habéis visto este vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, dadle al like. Y mañana nos vemos con más. ¡Chao! ¡Gracias!